Ucrania descubre una estafa de corrupción en ayuda alimentaria y asistencia humanitaria. Los informes indican que dos funcionarios ucranianos de alto rango estuvieron involucrados en una estafa de malversación de fondos relacionada con la adquisición de bienes humanitarios. Las autoridades de Ucrania que investigan las acusaciones de corrupción supuestamente han descubierto 1,3 millones de libras en fondos faltantes vinculados al ex viceministro de economía y al primer viceministro de política agrícola y alimentación de Ucrania. Político informa que el plan implicaba la compra de alimentos que las administraciones militares regionales distribuirían como ayuda humanitaria a los habitantes de Denetsk, Kersen, Sumy, Zaporizhia, Kiev, Melnitsky, Dnipropetrovsk y Paltave. La investigación aún está en curso. Este es solo el último ejemplo de la corrupción generalizada que ha afectado a Ucrania desde que comenzó el conflicto con Rusia. Rusia dice que la muerte del piloto fue verificada. Una fuente familiarizada con la investigación nos dice que las autoridades rusas han verificado la muerte del piloto del avión que se estrelló cerca de Tver, aparentemente matando a Yevgeny Prigozhin. La fuente también señaló que aún no han confirmado una coincidencia de ADN. Según la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, el 23 de agosto, Prigozhin era pasajero de un avión ejecutivo de Embree que se estrelló en la zona de Tver, al norte de Moscú. Además del piloto Alexei Lebshin, viajaban en total seis pasajeros y tres miembros del personal. Según los informes, los investigadores informaron a la familia de Lebshin que tenían pruebas documentadas de que él había estado a bordo del avión estrellado, según una persona familiarizada con el incidente que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. La fuente afirmó que los familiares de Lebshin se someterían a una prueba de ADN más tarde el viernes para confirmar su relación con él. Desde que Prigozhin desafió el poder de Vladimir Putin durante el fallido intento de golpe de junio, muchos analistas se han preguntado si el accidente fue en realidad un golpe sancionado por el Estado. Está en marcha una investigación alemana sobre el presunto envenenamiento de un periodista ruso expatriado. Los fiscales en Alemania están investigando si la periodista rusa Elena Kostyuchenko, que ahora reside en Berlín, es una de los tres periodistas rusos exiliados que han informado de síntomas similares a los de un envenenamiento. Kostyuchenko, periodista extranjero de Meduza y anteriormente de Novaya Gazeta que informó sobre presuntos crímenes de guerra, rusos en Ucrania, cayó enfermo en un tren de Múnich a Berlín en octubre de 2017 con fuertes mareos, malestar estomacal y extremidades hinchadas. Dos semanas antes, escribió en la revista literaria N más 1, cuando bajé en la estación de tren, me di cuenta de que no sabía cómo volver a casa. Necesitaba cambiar al metro, pero no tenía idea. ¿Cómo hacerlo? The Insider informó hace dos semanas que los médicos que consultaron dijeron que sus síntomas coincidían con los de un envenenamiento y, desde entonces, otros dos periodistas rusos han informado de síntomas similares en Praga y Tulisi, la presidenta de la Fundación Rusia Libre, Natalia Arno, y la periodista de radio Irina Babloyan. Un representante de la Fiscalía de Berlín confirmó el viernes que se está llevando a cabo una investigación sobre el intento de asesinato de Elena Kostyuchenko. Rusia dice que derribó más de 70 drones ucranianos el día anterior. El Ministerio de Defensa ruso dijo que en las últimas 24 horas derribaron 73 drones ucranianos. De ello se desprende que en las primeras horas de esta mañana, Ucrania disparó cientos de drones hacia el extremo sur de la península de Crimea. Si el líder mercenario Wagner está realmente muerto, entonces obtuvo lo que se merecía. No es sorprendente que los funcionarios rusos hayan proclamado fallecido a Yevgeny Prigozhin, escribe el editor extranjero de Independent Voices, Chris Stevenson. En sus palabras. Algunos especularon que no sobreviviría al intento de insurrección que organizó con el escuadrón mercenario, Wagner contra Moscú. El presidente Vladimir Putin gobierna Rusia con mano de hierro, por lo que es mejor que cualquier intento de asesinato en su contra tenga éxito. Es fácil pasar por alto las cosas horribles que se dice que hicieron los mercenarios de Prigozhin entre todas las conjeturas sobre la desaparición de Prigozhin y la desgracia que Putin no podía permitir que permaneciera. Para aclarar, Prigozhin merecía correr el destino que parece haberle corrido. Parlamentario conservador, Putin, está contra la pared, tras la probable muerte de Prigozhin. Tras la aparente muerte de Yevgeny Prigozhin, un destacado político británico ha indicado que Vladimir Putin está contra la pared y sus días están muy contados. Tobías Elgud, líder del Comité Selecto de Defensa de la Cámara de los Comunes, dijo a Sky News que la confianza en el círculo interno del Kremlin se ha erosionado, debido a la medida en que Putin parece haber llegado a erradicar las voces disidentes. Prigozhin puede estar muerto, pero el daño ya está hecho porque sacó a la luz lo mal que iba realmente la invasión de Ucrania por parte de Putin. Putin, dijo Elgud sobre Putin, quien ahora gobierna a través del miedo en lugar de la lealtad después de haber sido gravemente humillado en varios frentes. Históricamente, señaló el legislador conservador, la debilidad se explota inmediata y sin piedad cuando un líder ruso pierde el favor de las élites. Incluso si eso no sucede de inmediato, creo que alguien más ocupará su puesto. Creo que a Putin se le está acabando el tiempo. Después de invadir Ucrania, Rusia ha aumentado la financiación para la censura en Internet. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, el gasto de las agencias rusas de censura en línea ha aumentado más del 60%, según datos de una agencia de seguimiento, y hasta un 865% en los distritos fronterizos con Ucrania. Este lunes, Top 10 VPN publicó los resultados de una investigación sobre más de 45 millones de libras en gastos por parte del regulador estatal de comunicaciones Roskomnadzor y sus subsidiarias desde el comienzo del conflicto. La investigación analizó casi 4.000 documentos, algunos de los cuales se obtuvieron del sitio web oficial de adquisiciones Zakubki.gov.ru. El estudio indicó que el gasto de Roskomnadzor aumentó un 865% y un 300, 38% en los distritos federales del sur y norte del Cáucaso de Rusia, respectivamente, en las interacciones de esas regiones con Ucrania. Los datos revelan que cuando Moscú bloqueó el acceso a las plataformas Facebook e Instagram de Metaplatforms, la demanda de redes privadas virtuales, VPN, se disparó en Rusia. Desde entonces, Roskomnadzor ha restringido el acceso a cientos de sitios web, en su mayoría medios de comunicación independientes en ruso. Moscú está, considerando, una solicitud estadounidense de acceso consular a los escritores encarcelados del Wall Street Journal. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, declaró que Moscú está contemplando una solicitud de Estados Unidos para realizar una visita consular al escritor encarcelado del Wall Street Journal, Evan Gershkevich. Rusia acusó al ciudadano estadounidense de 31 años de espionaje, pero no presentó pruebas que respalden esa afirmación. Tanto él como el Wall Street Journal cuestionan las acusaciones. El gobierno de Estados Unidos ha determinado que su detención es ilegal. Ayer Gershkevich compareció ante el tribunal para solicitar la prórroga de su detención. Es el primer periodista estadounidense que se enfrenta a acusaciones de espionaje en Rusia desde septiembre de 1986. Según el Kremlin, Wagner no existe legalmente. El Kremlin ha dicho que el grupo Wagner no existe según la legislación rusa. En una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció la existencia de Wagner y elogió el heroísmo de sus tropas por su importante contribución al esfuerzo militar de Rusia en Ucrania. Dijo que los informes de que el Kremlin estuvo involucrado en el asesinato de Yevgen y Prigozhin, el jefe de la compañía Wagner, eran falsos. En junio, los mercenarios de Wagner intentaron brevemente una marcha sobre Moscú como parte de un motín para derrocar a los adversarios de Prigozhin en el sistema de defensa, una acción que el presidente Vladimir Putin denunció públicamente como una traicionera, puñalada por la espalda. El Kremlin ha anunciado que Putin y Erdogan se reunirán en breve. Según Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, los presidentes de Turquía y Rusia tienen un acuerdo, que se reunirán en breve. Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ha extendido una invitación a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para visitar Turquía este mes. Peskov, dirigiéndose a la prensa, no reveló el lugar de la próxima cumbre entre los dos líderes. Ankara y las Naciones Unidas ayudaron a concertar un acuerdo el verano pasado para permitir las importaciones de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, y Turquía ahora está tratando de convencer a Rusia de que regrese al acuerdo. Si bien la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin acusado de crímenes de guerra, Turquía no reconoce la jurisdicción de esa corte y no está obligada a detener al presidente ruso.